Entra libremente y por propia voluntad y deja parte de la felicidad que traes contigo. Bienvenidos a Esther y sus historias. Los más abispados os habréis dado cuenta de que esta frase es del famoso libro de Bram Stoker, Drácula. Pues bien, es que hoy vamos a hablar de Drácula, pero del auténtico. ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. Vamos a hablar de Vlad Chepes III. Chepes significa en rumano, en su país de origen, empalador. Ya os podéis imaginar qué tipo de personaje nos vamos a enfrentar. Es reconocido en todo occidente o en el mundo entero como Drácula. Para ello nos tenemos que remitir a su padre, Vlad II. Este pertenecía a la Orden del Dragón. Esta orden fue creada por Segismundo de Hungría y es una orden de nobles y de gente de mucho poder para combatir al infiel y luchar por la Santa Cruz y a favor de los fieles y de los creyentes. Para empezar, nos tenemos que remontar a la infancia de Vlad Chepes. Bien, este es entregado junto a su hermano como rehén para el Imperio Otomano, es decir, para los turcos. Esto se hacía normalmente entre la nobleza cuando se quería establecer una relación de fidelidad, es decir, yo te entrego a mis hijos, están en tu poder y así yo voy a ser tu títere. Es decir, los turcos van a tener poder por sobre la zona de Valaquia. Vlad II es Boivoda de la zona de Valaquia, es decir, de la actual más o menos Rumanía para que tengamos esto en cuenta. Al tener el sultán turco a sus hijos, pues va a ser un títere en sus manos, es decir, va a hacer siempre lo que él quiera porque si no sus hijos van a correr un terrible peligro. En este clima de terror y de miedo crecen los dos hermanos, tanto Vlad como su hermano Radu. Van con 9 y 13 años. El pequeño Radu es más influenciable y crece asimilando toda la cultura turca. Es más, incluso se vuelve al islamismo y se une mucho al futuro sultán que será Mehmed II. Mientras que Drácula, por su parte, lo que hace es macerar un odio hacia los turcos terrible. Allí aprende mucho de ellos sobre todo lo que es el mundo militar y sobre todo la tortura, el empalamiento, le conoce allí y luego posteriormente será el maestro del empalamiento. De hecho, se le pasa a llamar Vlad Chepes, que significa empalador. Mientras tanto, en Valaquia, su padre y su hermano sufren un terrible destino, es decir, los boyardos, que son la nobleza de la zona, se ponen en su contra y les asesinan. El padre muere apaleado y el hermano primero es cegado con un hierro candiante y luego enterrado vivo. Esto impresiona muchísimo a Vlad y lo que hace es querer volver a esa zona, respaldado por el imperio turco, y se establece allí como príncipe o boiboda de la zona. Sus primeros pasos son bastante tranquilos para que los boyardos, la nobleza de la zona, coja confianza y es entonces en la noche de Pascua cuando les invita a una gran cena. Allí les reúne a todos con sus mejores vestiduras y con sus mejores galas y les da una fastuosa cena en la que pueden disfrutar de todos los placeres habidos y por haber. Pero antes de que ésta finalice, manda a entrar a sus soldados y manda a asesinar a todos aquellos que sean demasiado mayores o que no estén preparados para el trabajo. Al resto les obliga a trabajos forzados durante el resto de su vida para construir el gran castillo de Bram, que será el conocido castillo de Drácula. No se conforma con someter solamente a la nobleza, sino que a todos los comerciantes, a todos los pueblos que no le eran leales y demás, les empieza a someter de una forma muy ruda. Es decir, les ataca implacablemente y crea verdaderos bosques de empalados. Hemos visto que conoce esta técnica de tortura, del empalamiento de los turcos de primera mano, pero él lo lleva a su máximo extremo. Crea realmente bosques de gente empalada. Se hablan de unas cantidades que son de asustar. Platxepe se hace conocido por su crueldad máxima y se dice, no sé si serán las malas lenguas o los escritos de la época, que él mismo se sentaba entre los empalados a comer y a observar todo esto que él había creado. Se cuentan en las leyendas que uno de sus propios soldados arrugó así un poco la nariz del hedor que desprendían estos restos humanos o esta gente agonizante. Se dio cuenta a Vlad y le dijo que qué le pasaba y él se le comentó pues que olía mal. Inmediatamente le mandó empalar más alto que el resto y desde abajo le preguntó con todo su morro si allí olía mejor. Otra leyenda que se cuenta de Vlad el emperador es que en Sigasoara puso en la fuente principal o en el pozo principal una copa de oro con incrustaciones de piedras preciosas para que cualquiera pudiese beber de ella. Eso sí, el que la robara pues iba a sufrir su ira. Se dice que esa copa estuvo durante todo su reinado ahí, que nadie se atrevió a tocarla más que para beber. Esto lleva al terror tanto psicológico como que impregnaba a las gentes del lugar que no se atrevían ni a tocar esa copa pues del miedo de las represalias de este hombre que era realmente un loco sático. Vlad Txepes fue un gran aladiz y es considerado en Rumanía un héroe nacional. Tengamos en cuenta que él luchó contra los turcos que intentaron someter a su pueblo. Los mismos turcos el imperio otomano que le puso en ese sitio le pidió rápidamente que pagara tributo y que enviara a varios niños como hacían anualmente no sé si anualmente o cada 10 años según las fuentes a Turquía para que formaran parte de sus ejércitos. Este se negó. Varios emisarios que fueron a pedir estos tributos fueron tratados de igual forma. Se cuenta también que en su presencia dos de ellos se negaron a quitarse el turbante diciendo que para ellos era como un sacrilegio. Tengamos en cuenta que Vlad se crió en Turquía. O sea, pasó varios años de su infancia en Turquía y sabía que no era necesario quitarse el turbante, que no era un signo de no ser respetuoso y aún así él lo exige sabiendo que es imposible. Como estos se niegan a quitárselo por sus tradiciones, coge y lo que hace es clavarles en la frente el propio turbante con un enorme clavo y, por supuesto, pues, matarles. Comienza así una lucha contra el Imperio Otomano, representado por Mermes II, con él que se crió, no lo olvidemos, recibió una educación junto a él y de hecho su hermano Radu continúa al lado de de Mermes II, lo que pasa que está completamente sometido al dominio al dominio turco. Incluso las malas lenguas dicen porque este este chico Radu se le llamaba el guapo o el hermoso, que desde muy crío era tremendamente bello y que Mermes II se encandiló por él y las malas lenguas decían que incluso tenían algún tipo de relación. Esto no le importó para nada a Vlad Cepes, lo que hizo es enfrentarse al Imperio Turco de una forma completamente sólida y cuando el sultán llega a las tierras de Balaquia y ve todos esos bosques de empalados, se queda completamente horrorizado. Ve que realmente está luchando contra un demonio, contra el diablo. Le impresiona tanto que deja que dejan los ejércitos en el mando de sus más famosos generales y él se retira a un segundo plano. No se conoce bien las circunstancias de la muerte de Vlad Cepes. Se sabe que fue más o menos en una emboscada, no sabe si le asesinaron sus contrarios o incluso sus propios aliados. El caso es que él muere, es decapitado y su cabeza es entregada, llevada a Turquía y entregada a Mermes II que la dejó ahí en una pica como símbolo de que había muerto porque su fama de demonio había llegado a tal grado que pensaban que era una persona que ni siquiera podía morir, que era la encarnación del diablo mismo. Vemos que es un personaje muy muy interesante. Recordemos que en su país es un héroe pues porque presentó cara a todos los turcos y a los rumanos en sí les sienta muy mal que hablemos de Drácula pues como un demonio porque es como si a nuestro Cid, el campeador, le tratarán como tal porque para nosotros fue un héroe y sin embargo pues para la gente contra la que luchó fue un auténtico demonio. Este personaje igual no hubiese trascendido en la historia pero ahora es reconocido en el mundo entero gracias a Abraham Stoker que se inspiró en parte de él para su gran obra Drácula. Esto le debemos agradecer pues que todo el mundo sepa de este personaje pero pocos saben que realmente está representado por una persona real que fue muchísimo más cruel de lo que pueda ser el Drácula de la novela pero que también fue un patriota increíble para su tierra que luchó por los suyos y que en Rumanía está considerado pues como eso, como un héroe nacional. Espero que os haya gustado la historia, si queréis más de este tipo, de cualquier otra índole, solamente tenéis que dejármelo aquí en la cajita de descripción y os espero encantada en otros capítulos de Esther y sus historias. Adiós.